Tumaco, nuestra pasión. La oficina de talento humano invita a todos los padres de familia que por favor matriculen a sus niños en el establecimiento educativo oficial más cercano a su comunidad. La educación es el único camino para lograr un futuro mejor. ¡Matricula a tus hijos ya! Tumaco, nuestra pasión.